a él las ironías que tiene la vida cuy mientras viviana desfilaba con ese que el amor esa clase de que la burr yo miraba el rostro de tula rodríguez como secar comía por la espina sí 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 o sea ella caminaba y así la miraba a tula no me siento yo con lo cual envidias tula rodríguez me puedes explicar bueno voy a aceptar acéptalo tula te envidio tu cintura tu figura tranquila tu silueta estás con mala vibra tú la viviana juega tu equipo estoy un poquito a gula rodríguez siempre tienes que pedirle ropa por favor a todas las artistas que vienen mejor vamos a ponernos en orden porque va me tiene sin cuidado vamos a presentar